Rigoberto, quien es el representante de la banda plenarmónica, ponen los fuertes, los aplausos en esta noche. Pino, enseguida escuchamos hace también, pues unos minutos, a banda Los Superreyes, que también nos delito con esas notas musicales, con ese ritmo y sabor, a ritmo de banda. Pino, pase un representante de banda Los Superreyes, y este reconocimiento será entregado por el regidor de agencias y colonias. ¡Fuerte el aplauso para banda Los Superreyes! Bueno, pues se ha hecho la entrega de este reconocimiento, enseguida estamos bailando, disfrutando de la buena música, con el sabor ismeño oaxaqueño, del grupo Chagui Chagui. Y por lo cual pido al representante de esta agrupación, pase, pues haga entrega de este reconocimiento, el alcalde municipal, licenciado Mario Fernández Jarquín. Es el momento que hace entrega de este reconocimiento al grupo musical Chagui Chagui. ¡Fuerte los aplausos! Llegué esa noche. De igual forma, una banda que lleva gran trayectoria en el estado de Oaxaca, hablamos de la Monumental Banda Con Clase, por lo cual pido que pase un representante en esa noche, para hacerle la entrega de este merecido reconocimiento, que lo hará el licenciado Omar Díaz Ventura, quien es el director del proyecto Casa de la Cultura. ¡Fuerte los aplausos para la Monumental Banda Con Clase! ¡Fuerte los aplausos para la Monumental Banda Con Clase! ¡Fuerte los aplausos para la Monumental Banda Con Clase! ¡Fuerte los aplausos para la Monumental Banda Con Clase!